bienvenido a un nuevo vídeo gente he de deciros que estoy super mega hypeado pero antes de empezar con el vídeo atención este vídeo tendrá muchos spoilers de lo que vendrá en un futuro en war of warcraft así que si no queréis saber nada cerrar rápido el vídeo pero si queréis saber esta información quedaos porque sé que os va a encantar se ha podido data minear el futuro parche 7.3.2 y madre mía lo que se ha podido encontrar os recuerdo que es un data mineo del ptr es decir no es oficial aún además sólo tenemos líneas de texto y algunos audios así que alguna parte de esta información será especulación y teoría pero antes de nada pondré las en situación para que podáis entenderlo todo todos los planetas del universo warcraft tienen en su interior un titán seres infinitamente poderosos azeroth tiene un titán también en su interior llamado del mismo nombre y que en numerosas ocasiones se ha intentado corromper por medio de los dioses antiguos y a mandato expreso de los señores del vacío por ello sargeras consideraba que azeroth era su responsabilidad ya que entre los miembros del panteón se auguraba que azeroth sería el titán más poderoso y probablemente el ser más poderoso del universo después de entender esto vamos a la segunda parte de la explicación ahora nos encontramos en el parche de sombras de algo y sabemos que la próxima banda será antaurus el trono ardiente la última banda de war of warcraft hasta hoy que conozcamos en la que tenemos como post final al titán de argus corrupto al luchar contra él sargera aparentemente y según la información que tenemos comienza a desesperarse al ver como los titanes los héroes de azeroth e illidan intentan encerrarlo en una prisión para la eternidad y el carcelero de esta prisión será ni más ni menos que illidan ya que debe haber un poderoso ser que evite que sargeras se libere de su prisión en este caso será como he dicho ya illidan sargeras desesperado lanza un último ataque contra azeroth para intentar destruirla aparentemente ya que como he dicho esta información ha sido datamineada del ptr y aún no es oficial pero bueno sargeras lanza su espada contra azeroth si amigos si amigos es tan increíble como suena sargeras daña azeroth y ésta sangra tras el ataque del líder de la legión ardiente el ataque de sargeras se produce en la zona de vanilla silisus con su espada abre un cráter tan grande que consigue dañar a azeroth como he dicho anteriormente después de este ataque destruye completamente a silisus tal y como la conocíamos anteriormente tras este inesperado ataque por parte de sargeras cadgar nos dice que nos dirijamos hacia silisus para ver el daño producido y dice que azeroth está sangrando la legión es despeatada y su maestro en presión pero en su final espiritual acta sargeras puede haber despedido nos todos nuestra mundo es despedida, campeón su vida de la vida sepciona en las sanzes como el magno foresaw si el sangre de azeroth también proviene de ser una fuente de esta fuerza Bien, esta es un poco la información que tenemos, vamos a intentar analizarla y decranarla un poco. El aparente ataque de Sarger a Azeroth la daña, pero fijaos en una cosa. El ataque se ha producido en Silisus y en esta zona habita algo bastante peligroso. En Silisus está enterrado Zetum y vosotros me diréis, pero Zetum lo matamos en Anquirag. Falso, esto es falso ya que a Zetum no lo matamos completamente, matamos aparentemente a su avatar, es decir, que Zetum podría volver perfectamente. Y tened en cuenta algo más, ahora Azeroth está muy débil, está herida y los dioses antiguos podrían haber estado esperando esta ocasión para poder atacar, ya que ahora es fácil corromper a nuestra titán. Pero dejemos un segundo a los dioses antiguos para más tarde y lanzo en este vídeo una pregunta para vosotros. ¿Sargera el último boss de la Ray Antoru, el trono ardiente? Tened en cuenta que Sargera aparentemente lanza su espada contra Azeroth al tenerla cercana gracias a Illidan, que trajo a Argus muy cerca de Azeroth. Recordad que el avatar de Sargera ya lo derrotamos en la tumba de Sargera. ¿Quiere decir esto? ¿Que después de derrotar al titán de Argus, Sargera aparecerá con sus verdaderas formas para darnos batalla? Es probable que no se haya añadido a la guía de WoW sobre esta Ray la aparición de Sargera para darle más hype cuando lo veamos en la propia batalla. Pero está claro, por los audios que se han podido dataminear, que Sargera va a aparecer. ¿Pero luchamos contra él entonces? ¿Iridan tendrá un combate uno contra uno y al ser consciente de que no podemos vencerle, lo encerramos por tanto en una prisión que comenté anteriormente? De momento todo esto es especulación, pero volvamos un segundo con los dioses antiguos. Recordemos, Azeroth está más débil que nunca por este ataque de Sargera. Podría entonces volver los dioses antiguos para intentar con todas sus fuerzas corromperla. Podría incluso los señores del vacío enviar a sus esbirros para ayudar a los dioses antiguos a completar su misión. Ya que si los señores del vacío consiguen tener corrupta a Azeroth, podríamos darnos por muertos. Ya que se unirían las fuerzas más poderosas de todo el universo War, pero no tendríamos ningún tipo de oportunidad. Entonces, ¿se confirma que la próxima expansión tratará sobre los dioses antiguos y además los señores del vacío? Tendremos que esperar para saberlo, pero lo que está claro es que se avecinan después de lo que acabamos de ver cosas increíbles para World of Warcraft. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Me encantaría leerte en comentarios y que podamos compartir informaciones sobre todo esto y, como no, ideas sobre este tema. Vaya hype, señores. Vaya hype. Muchas gracias por ver el vídeo, gente. Suscribíos si queréis, estar atentos a todo lo que se filtre, ya que os lo traeré lo más rápido que pueda. Y muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!